Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos pues en este vídeo informativo os traigo Más información sobre PES 2016 Y es que se han revelado Nuevos detalles de la nueva Liga Master en PES 2016 Detalles amigos Ya os digo que os van a Gustar porque la Liga Master Este año va a ser Muy realista Va a ser tipo una historia Y eso es lo que a mi me gusta El que sea como una historia Todo y el poder Llevar al equipo a lo más alto Pero con esos detalles que Hacen de la Liga Master pues Que sea más emocionante Entonces pues ¿Cuáles son las mejoras En la Liga Master? Que se han conocido hace poco Gracias a una entrevista que le hicieron a Adam Batty Bueno ya sabéis que la Liga Master Ha sido reconstruida Desde cero Y bueno lo primero Que tengo que decir es que el juego En este caso la Liga Master Toma capturas Durante los partidos Por ejemplo si uno de tus jugadores Se lesiona Verás una imagen De él por ejemplo Tocándose la pierna Junto a un informe De la lesión Todo esto en el menú De la Liga Master ¿Vale? Por ejemplo también Si uno de tus jugadores No está feliz Porque no tiene Suficientes minutos De juego Lo verás Amigos Atención Declarando A la rueda de prensa O sea No sé si esto será una animación Que saldrá El tío El jugador Diciendo Oye que no estoy contento Que no estoy feliz Tal y cual El entrenador no me da minutos No sé Si esto será así O sea que se verá una animación Del jugador En este caso En la rueda de prensa O nos mostrará un mensaje Con la cara del jugador En el menú de Liga Master Y pondrá ese mensaje No sé cómo será Yo apostaría más por lo segundo No creo que ponga en una animación Pero a mí me gustaría La verdad bastante O sea a mí me gustaría muchísimo Pero bueno Ya veremos a ver esto Pero esto pinta muy bien O si por ejemplo Metiste un gol Por ejemplo Tú metes un gol de tiro libre Pues el juego En este caso La Liga Master Tomará una captura De esta escena Y la colocará En el menú De Liga Master Está muy bien La verdad es que Empiezas a escribir Tu historia Desde el principio Y eso hace Especial Lo que es Liga Master Siempre ha sido muy especial Siempre ha sido El modo de juego Más especial De PES También Mi Comma Legend Por supuesto Pero la Liga Master Fue el primer modo de juego En el cual Pues fue El revolucionario El que cambió todo Y ahora Pues Han implementado Un montón de cosas Que va a hacer Que la historia Se haga mucho más real Mucho más realista Ojalá que Mi Comma Legend Pues sea así Pero a mí me da que no Amigos Porque no han dicho nada De nada De nada Así que Yo creo que Solo han renovado Liga Master Mi Comma Legend Seguirá igual Luego también Adam Batty ha comentado Algunas cosillas interesantes Y es que le preguntaban Donde se podrá utilizar La función De importar imágenes En Playstation 4 Y él contestaba Que en logos Emblemas de clubes Uniformes Fotos de entrenadores Y emblemas De liga Así que Logos Emblemas de clubes Uniformes Y fotos de entrenadores Y emblemas de liga ¿Vale? En todo esto Se podrá utilizar La función De importar imágenes En Playstation 4 Repito En Playstation 4 Y le preguntaban ¿En los rostros también? Tal como Se podía hacer En PES 2009 Y en PES 2013 Y Adam Batty Contesta lo siguiente No En los rostros no Pero en su opinión Pues dice que Que han mejorado mucho En el mecanismo Para la creación de rostros Hay mejores peinados Cortes más actuales Atención Han incluido Nuevos cortes de pelo Mejores peinados Y hay una gran cantidad De opciones Tenemos suficiente espacio Y no tienen que preocuparse Así que Bueno Pues otra novedad ¿No? Más cortes de pelo Actuales Mejores peinados Etcétera Luego también le preguntan Que el año pasado Se implementó Las actualizaciones semanales Con gran éxito ¿Habrá una mejora Esta temporada Con más ligas? Y él contesta Lo siguiente Si Más ligas Todas las segundas divisiones Se actualizarán En el juego No con tantos detalles Como las primeras divisiones Pero Las formaciones Las alineaciones Y los fichajes Las transferencias Obviamente que sí Por lo que hay Un montón de trabajo Hemos ampliado El datateam De 30 o 40 personas A más de 100 este año ¿Qué podemos esperar Del juego final Este año? Bueno Contesta Adam Batty Lo siguiente Todo el mundo Quiere saber cosas Como los estadios Las licencias Definitivas Y las novedades Sobre los modos De juego Así que vamos a estar Lanzando algunos vídeos Mostrando los modos De juego Dice también Adam Batty Que están haciendo Vídeos De la Liga Master Y algunas cosas De My Club Para antes del lanzamiento Y bueno Dice que en general Van a tener Una gran cantidad De contenido Tanto en vídeo Como en información ¿Vale? Y bueno Pues por último Adam Batty Le preguntan Sobre el fútbol Sala Y este Contesta Que Konami Tiene muy clara La dirección Que van a tomar Saber lo que Quieren conseguir Con PES Y hasta que no lo Consigan No harán Este tipo De cosas Así que Primero Hay ciertas Prioridades Que tienen que mejorar Antes de sacar Pues un nuevo modo De juego ¿Vale? Así que Bueno Pues esto ha sido todo La verdad Información muy interesante Sobre la Liga Master Amigos Muy interesante Espero que os haya gustado Este vídeo Apoyad con un like Si os gustó Y también Apoyad con vuestro like Si ya tenéis ganas De probar La nueva Liga Master De PES 2016 La verdad es que Este año va a molar Muchísimo Porque La Liga Master Pues ya no será Tan simple Bueno Este año yo voy a crear Un equipo ¿Vale? Y espero que este equipo Con esta nueva Liga Master Con todas Estas nuevas animaciones De los jugadores Saliendo a la rueda de prensa O cuando fiches a un jugador También saldrá el jugador Presentado No sé si será en la rueda de prensa O no sé dónde Pero hay nuevas animaciones Y eso Eso este año De verdad Este año la Liga Master Va a ser increíble O sea Va a ser una historia Brutal Voy a intentar Que Aparte de todo Lo que incluye La nueva Liga Master Todas las nuevas animaciones Yo voy a intentar Que sea como una historia Voy a intentarlo Y espero que Que todo salga bien Así que Nada Pues espero que os haya gustado Este vídeo Un saludito a todos Y nada Yo me despido Y hasta la próxima Chau amigos Como la hago Si señor Y ahí está Toti Con la vaselina Y que va a hacer Que va a hacer La celebración Del selfie Amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!